¡Yay! Estoy de nuevo aquí, hola mis amores del mundo entero, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, yo soy Ciclali y hoy traigo para ustedes una lamparita súper fácil de hacer de Halloween y bueno, voy a contarles los materiales que necesitamos, es súper fácil y súper rápido de hacer. Lo primero que vamos a necesitar es una botella verde o si no tienen verde la pueden pintar, luego vamos a necesitar un cúter, un marcador negro, cartulina blanca y negra, tijeras, dos tapas de gaseosa, un pincel, un acrílico blanco y silicona caliente. Entonces vamos a comenzar, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra botellita y dibujar la boca de Frankenstein o de cualquier otro personaje que ustedes quieran hacer, esto es realmente fácil, yo lo dibujé con un marcadorcito negro y voy a también marcar el lugar donde van a ir mis ojitos, luego de eso con el cúter me voy a ayudar y voy a cortar la parte de arriba de la botella y voy a empezar también a cortar la parte de adentro de la boca, todo el contorno de adentro, con eso me van a quedar marcados solo los dientes y el huequito de la boca. No importa si les queda mal cortado, con las tijeras es mucho más fácil de pulir y así es como se ve. Ahora voy a quitar el exceso del marcador con alcohol y una toallita, así como lo ven ahí. Y ahora en la cartulina negra voy a marcar dos círculos que van a ser los ojos de mi Frankenstein. Así se ven. Y ahora yo intenté pegarlo con este pegante que es colbón o colada blanca como ustedes la llamen y no funcionó, entonces opté por la silicona caliente y pues me fue mucho menos. Ahora en este rectángulo de cartulina lo que hice fue dibujar el pelito de Frankenstein, hacer como unos piquitos, un zig zag y luego recortar. Pongo silicona caliente y empiezo a pegar. Ay, yo le iba a pegar al revés. Ahora sí me está quedando muy bien pegado y voy a poner mucho silicón para que no se me caiga. Así es como se ve y no tiene mucha gracia, entonces vamos a ponerle las tapitas para que tome la forma de Frankenstein. Así se ve mucho mejor. Perfecto, ya va tomando forma. Ahora con el vinilo blanco voy a pintar los dientes. Si ustedes quieren que se vean como... que no sea como traslúcido en la pintura, pueden poner cuadritos de foamy o cuadritos de papel o cartulina blanca. Y ahora dibujas dos puntitos en los ojitos y así es como se va bien. Para la base de nuestra vela vamos a poner piedritas o si no tienes piedritas puedes poner arena o tierra de las matas de mamá, alguna cosa, que sirva de base para que no se te vaya a quemar la botella con la vela. Así es como yo estoy acomodando mis piedritas. Y les recomiendo a estas velas pequeñitas porque pues como que no calientan un montón, pero se alumbran un montón, entonces esas son perfectas. La vamos a prender y así es como nos queda. Yo espero que este video les haya encantado, es una idea súper fácil de hacer para esa noche de velitas y para nuestros niños. Nos vemos en un próximo videíto y de verdad mil y mil gracias a todas las personas que han ido llegando y han ido haciendo realidad este sueño. Muchas gracias por todo el apoyo y muchas gracias por ver tus videos. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye bye.